Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Extorsión sin saldo. Sistema de bloqueo de señal celular en el penal El Milagro, conformado por nueve paneles que bordean el lugar, ya se encuentra instalado y en periodo de prueba. Así lo informó el defensor del pueblo, quien aseguró que presentación oficial sería en el transcurso de la semana. Tránsito cerrado. Trabajadores del sector salud en huelga nacional tomaron el bypass de Manciche. Dicen que adoptaron la medida de protesta porque el gobierno central no los escucha y sus delegados en Lima son agredidos en las manifestaciones que realizan. Nada al margen de la ley. Gerente municipal niega que empresas vinculadas a la UCB y APP hayan ganado licitaciones en la municipalidad provincial y sostiene que denuncia de aprista Carlos Calderón solo busca dañar imagen de César y Richard Acuña. Señaló que no es ilegal que constructoras hayan ganado obras en la esperanza. A mitad de camino. Ejecución de segundo intercambio vial de Trujillo ya superó el 51% de avance. Funcionarios provinciales inspeccionaron bypass del óvalo Grau y manifestaron que importante proyecto sería culminado en agosto próximo. Chico Malo. Consejero Mayeraro exige sanción para cuestionado subgerente de seguridad ciudadana del gobierno regional Franco Chico Ross por agresivo comportamiento y serias denuncias por presunta negociación incompatible. Además, consejero reveló pésima labor de funcionario en lucha contra la delincuencia. Buen apoyo internacional. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se suma a proyecto Trujillo Ciudad Sostenible. Apoyo técnico servirá para consolidar plan de contingencia contra fenómeno de el niño y cambio climático. No se pierdan esta noche a las 8 de la edición central de UCB Noticias. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!